En la mitología griega, la hidra de Lene era un antiguo y despiadado monstruo acuático con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas va desde 3 hasta 100 según la fuente y aliento venenoso. Hércules la mató en el segundo de sus 12 trabajos. La hidra poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada, y su guarida era el lago de Lene, bajo sus aguas había una entrada al inframundo que la hidra protegía. La hidra era hija de Tifón y Equidna y en algunas tradiciones fue madre de Quimera. Se decía que era hermana de León de Nemea y que por ello buscaba venganza por la muerte de este a manos de Heracles.